Este plan ya se ha instaurado a nivel nacional y Pérez Celedón está siendo parte de este proyecto que se está implementando. ¿En qué consiste el plan cuadrante? Le decía que es una metodología que funciona, que tiene como objetivo el acercamiento con la comunidad. A esto, bueno, se le dio por nombre en un principio el binomio policía-comunidad, de manera que el policía se ubica en el cuadrante determinado. Se le da continuidad por X cantidad de tiempo, con el objetivo de que conozcan los líderes comunales, la problemática del sector. El plan trata de unirse con los ciudadanos por sectores y que estos trabajen conjuntamente con la policía para determinar personas sospechosas de ciertos lugares o cuando ocurra algún incidente. Este ha servido mucho en la rapidez de la respuesta y en la distribución policial en todo el cantón. Es una solución integral. Le decía que es un binomio policía-comunidad porque dependemos también de la información de las comunidades, de los líderes comunales, que son los que manejan, conocen muy bien el sector donde viven. Y de esa información nos nutrimos nosotros para tomar decisiones operativas y buscarle junto con ellos solución a los problemas que tienen. La percepción es una de las tres modalidades con las que trabajará el Plan Cuadrante de Fuerza Pública para devolver la seguridad a esos sitios que son vistos como peligrosos. Están establecidos 15 cuadrantes en este cantón. En este momento nosotros tenemos en el Cantón de Pérez de Lowe un total de 15 cuadrantes. En esos 15 cuadrantes está distribuido todo el personal policial, tanto humano como móvil, motos y patrullas. ¿Qué se logró con este Plan Cuadrante? Antes, con la distribución que había, nosotros no teníamos cobertura en el cantón Cubríamos hasta cierto horario de la noche y el día Y había una parte, una gran franja horaria ahí que quedaba descubierto el cantón Como los distritos alejados, como Pejiballe La percepción, el cuadrante de barrio, el cuadrante turístico son los tres objetivos por los cuales se buscará atacar la inseguridad ciudadana Se van a tener cuadrantes diferenciados en donde el sentimiento de inseguridad se dispara Y cuando uno analiza todos esos temas, nos damos cuenta que estos sectores requieren de un abordaje especial